Y invitamos al escenario a la última persona que hoy va a intervenir, que es Bernat Aragonés, de Antaviana Films, supervisor y editor de efectos digitales. Ha desarrollado su actividad cinematográfica en Europa, en Estados Unidos, India, México y Brasil. Su experiencia comprende la edición de largometrajes, miniseries, documentales, anuncios publicitarios y producciones de gran formato y Max. Ha supervisado los efectos digitales de más de una veintena de proyectos y con coproducción internacional, que la han llevado a Lituania, Bulgaria, Noruega, Sudáfrica y Groenlandia. Por tanto, de alguna manera, este final del Interdocs hoy no es tan interactivo totalmente, es más también de inmersivo, realidad virtual, pero estamos con dos personas que son expertas, que no me equivoque ahora, en postproducción, ayer estábamos en la cena, hablábamos de motion graphics, de diferencia, rotoscopia, grandes personas que saben mucho de otra técnica que es muy compleja, que es postproducir. Y realmente vamos a acabar este último tramo, un poco con retraso, pero ya era habitual, con ellos dos que hacen esta intervención y con el despido final y una pequeña sorpresita de última hora. Un fuerte aplauso para Bernat y empezamos. Y Joan. Buenas tardes, soy Bernat Aragonés, editor, supervisor de efectos. En un breve lapso de tiempo del que disponemos, intentaré exponeros la visión que desde Antaviana tenemos de la realidad virtual, especialmente aplicada en la narrativa del documental y que surge no solo de las experiencias más recientes de producciones que hemos hecho en los últimos años, los últimos meses y que estamos realizando en este momento, sino también que surge de una experiencia que data de hace años con experiencias, sobre todo las que desarrollamos a principios de los años 2000, con las películas IMAX que estuvimos haciendo de gran formato, películas para formato IMAX, tanto en 2D como en estereoscópico, películas de animación, después, como fue Chico Rita, pero también especialmente Tadeo Jones, que fue una película estereoscópica. Y para nosotros la evolución de la estereoscopía es lo que nos lleva a la realidad virtual, es decir, hay un continuo en esta evolución, una mutación, pero hay una relación, todos los que estábamos haciendo estereoscopía hace unos años, ahora estamos desarrollando también realidad virtual. Y también lo que estamos haciendo se nutre de la experiencia y el trabajo en efectos especiales, como por ejemplo esta película de Isabel Cochet que realizamos hace un par de años, en la cual tuvimos que recrear el Polo Norte, que era un personaje más en la película. Y entonces creo que lo que nos define un poco, o más, o aquello que nos define más, sería esta mezcla entre creatividad, lenguaje y tecnología, y precisamente es en este campo en el que la realidad virtual requiere este tipo de conocimientos y habilidades. Diríamos que aquello virtual es aquello que tiene una existencia aparente, que no es real. Por otro lado, la realidad es aquello que tiene una existencia real, efectiva, una existencia real y efectiva de algo. Diríamos que nos encontramos ante un noximorón. Un noximorón es una unión paradójica de términos antitéticos. Etimológicamente, un noximorón es una locura extrema. Es una tensión entre estos dos componentes del paradigma. Es como el banquero anarquista. Es como el viaje a ninguna parte. En este sentido, no obstante, me voy a acoger a la definición de realidad virtual quizá más práctica, más acorde, que sería esta representación de escenas o imágenes de objetos producidas por un sistema informático que da la sensación de su existencia real. Es decir, estamos ante un secuestro de los sentidos, un hackeo de los sentidos para presentarles una realidad creada artificialmente, creada por ordenador y esta realidad es percibida, y esta pararealidad es percibida como tal. La estereoscopía, la realidad virtual, no obstante, tiene un largo recorrido. Pero, tecnológicamente, nos podríamos remontar a Charles Whedstone y a mitades del siglo XIX, y los inventos de los primeros estereógrafos tuvo durante el siglo XX desarrollos, la mar de delirantes y divertidos, y algunos de los cuales, ciertamente, sí que fructificaron, más allá, como Edwin Link, que fue el desarrollador del primer simulador de vuelo, que hoy la empresa Link Simulations es una de las pioneras en lo que se refiere a lo que es entrenamiento mediante soportes virtuales. Sí que es cierto que durante la primera década del presente siglo XXI hubo un invierno de la realidad virtual, pero eso fue más bien en la creación de contenidos y no tanto en lo que era la investigación pura y los desarrollos tecnológicos, que fue, de hecho, una época bastante fecunda y que nos ha proporcionado todo el corpus teórico a partir del cual estamos cabalgando el tsunami actual de tecnologías y productos de realidad virtual. Digo realidad virtual, pero quizás deberíamos hablar de realidades virtuales, yo creo porque acuñamos bajo un único término experiencias extremadamente distintas. Si nos ceñimos a lo que sería una representación del continuo virtual, que vamos del entorno real a un entorno virtual, pues nos encontramos con un entorno intermedio de realidades mixtas que proporcionan experiencias muy distintas. Por otro lado, si nos ceñimos a la realidad virtual en función de la inmersión y de la interacción, pues nos encontramos con experiencias muy distintas. Una primera, digamos, del look around, en la que es una experiencia en la que tú puedes escoger tu punto de vista, pero solamente puedes rotar la cabeza. Es más que una realidad virtual, es una presentación inmersiva ante lo que te encuentras, una presentación inmersiva de 360 grados. Entonces, habría un segundo estadio, que sería este del lean around. En este estadio ya podrías tener, si mueves la cabeza, puedes ver lo que hay detrás de un objeto, ahí está realmente dentro de un entorno estereoscópico. El otro también puede ser estereoscópico, el anterior, pero en este es estereoscópico, pero además puedes cambiar, te puedes desplazar la cabeza y tienes percepción de la oclusión de los objetos. Move around sería un tercer nivel en el cual ya puedes estar de pie y te puedes desplazar por un entorno. Walk around sería el último, ya no solamente te puedes desplazar, sino que además puedes interactuar mediante dispositivos de distinto tipo que puedas tener. Es decir, nos encontramos con una multiplicidad de realidades virtuales que actualmente todo lo acuñamos bajo este único término, pero que veremos que en realidad irán surgiendo diferentes términos para acuñar cada una de estas modalidades, porque tienen lenguajes distintos. En este sentido, el punto en el que nos encontramos actualmente, principalmente el boom de la realidad virtual con el teléfono móvil o de la realidad virtual a partir de un entorno web, se sitúa principalmente en el primer estadio, el del look around. Este primer estadio, yo lejos de verlo como un entorno limitado o de transición, me parece un entorno extremadamente fructífero para el desarrollo de un lenguaje. Y precisamente es en el entorno del documental donde creo que ahí se está produciendo y es una de las iniciativas más interesantes en este sentido. Vamos a ver ahora, centrándonos en este primer punto, en este primer estadio del look around, pues bueno, se trata de experiencias cinemáticas, experiencias lineales principalmente, de narración lineal y que se basan en una presentación inmersiva de 360 grados. Ha habido una evolución, ha habido un primer estadio tecnológico de tecnologías de adquisición que se basaban en cámaras estándar, que simplemente se juntaban formando un enjambre para poder completar la esfera completa. Pero es un primer estadio, digamos, un tanto complejo, tedioso de manejo y un estadio definitivamente como para pasar rápido. Estamos ya en una segunda generación de cámaras en las que ya el concepto es otro, ya es una sola cámara que tiene una captura multivista. Es una sola cámara que controla múltiples vistas. Con lo cual, el control de los settings de los diferentes sensores, la optimización de parámetros como pueden ser la sincronización, de la apertura, de la sensibilidad, está más optimizado para las situaciones en las que te encuentras en entornos de 360 grados. Se ha dicho muchas veces que la presentación inmersiva o que la realidad virtual es el anticine. El anticine en el sentido de que no puedes encuadrar, de que no puedes enfocar, de que no iluminas, no puedes mover la cámara. Es más, es que no puedes ni estar. A mí me ha pasado de estar rodando y todos los tener que escondernos y al final en la toma había un gato dando vueltas que nadie había visto y lo descubrimos al visionar el material. Ostras, pero después dándole vueltas, elaborando sobre esto, llegas a la conclusión de que no, de que no es así, de que en realidad sí que encuadras. Tú dispones, pones la cámara en un sitio, pero escoges una altura, escoges un emplazamiento y una relación con los términos, los personajes que hay a su alrededor. El observador encuadra, claro que encuadra, tiene un campo de visión que es así y depende, si tú pones los personajes que tienen un diálogo, los pones aquí y aquí o los pones aquí y aquí o aquí y aquí, pues vas a tener que ejercer una corrección del encuadre y puedes ser responsable de muchos dolores de cuello, depende de cómo situas la acción. Es decir, sí que hay un encuadre. ¿Iluminar? Pues sí, puedes iluminar, claro. A lo mejor lo tienes que borrar, depende de cómo vaya la producción, pero bueno, ¿por qué no? Puede estar un foco o pueden estar escondidos. ¿Que no puedes mover la cámara? Hombre, pues quizás sí que la puedes mover. Es que incluso puedes estar. Es que a lo mejor incluso deberías ser tú quien está guiando al espectador. Es decir, hay una cierta contradicción cuando quieres situar a alguien en un espacio invisible, cuando quieres situar a alguien en un lugar para que tenga una experiencia inmersiva, pero por otro lado estás luchando para hacerlo invisible. Es una cierta contradicción que entonces es cuando empiezas a ver palos medio borrados. Quizás una opción, estoy elaborando, pero una opción podría ser darle la vuelta a esto, guiar al espectador. De este modo también guía su atención, que mire aquí, que mire allá, que mire atrás. Hacer un poco de cicerone. Es algo distinto. La realidad virtual yo creo que es algo distinto y que hay que aprender. Ciertamente con este tiempo también hemos aprendido que hay cosas que son ciertamente más difíciles de digerir. Por ejemplo, movimientos bruscos. Pues claro, como tú no te mueves, pero la cámara sí que se mueve, este genera un desajuste sensorial que produce un cierto mareo. Bueno, hay maneras de corregirlo. Si pones un elemento en primer término anclado al movimiento de la cámara, disminuyes automáticamente el vértigo que te produce este movimiento autónomo que tú no estás generando con tu cuerpo. La altura de la cámara, ya se ha comentado antes. Es decir, es un terreno y que especialmente en el campo del documental que permite una experimentación que yo encuentro fascinante y muy divertida. En cuanto a herramientas, si hemos hablado de tecnología de adquisición, en cuanto a herramientas de postproducción, creo que ya estamos en una segunda fase también. Hemos pasado la fase primera de herramientas off the shelf, de plugins, que te facilitan coser, hacer el stitching o procesar determinado contenido de una cámara, como para ya integrar módulos de postproducción VR dentro de programas de postproducción, de corrección de color, de composición, como en este caso, por ejemplo, el Mística, que es un corrector de color y compositor extremadamente potente y que utilizo, pues me permite tener una vista, o sea, trabajar sobre un fotograma que es equirectangular, es decir, un fotograma que contiene los 360 grados, pero en cambio, tener una representación rectangular que me permite trabajar máscaras, correcciones de color, secundarios o poner títulos en el espacio tridimensional. Es decir, estamos avanzando a un estadio con la tecnología que nos permite llevar más allá el lenguaje y que este en el fondo es nuestro reto. Pues hasta aquí. No, eso se ha acabado. Bueno, yo seré breve porque tengo poco tiempo. Creo que lo más importante es poderos transmitir un poco mi experiencia desde el punto de vista técnico y sobre todo orientado más a un tipo de producción como el documental, obviamente. Y me gustaría empezar por qué es lo que ahora se está consumiendo más a nivel de 360. Me gustaría hacer una pequeña reflexión y creo que, viendo lo que se está haciendo, viendo lo que sobre todo se está haciendo en Estados Unidos, podemos extraer un poco lo que, como vamos dos años atrasados más o menos, año y medio, pues podemos saber lo que tendremos que hacer en este próximo año. Lo que se está consumiendo más ahora mismo son desde conciertos. Coachela, por ejemplo, ha apostado fuerte también por la experiencia de vivir los conciertos entre 60. Desde Paul McCartney ha hecho parte de su gira, creo, entre 60. MTV está apostando por ello. Deportes, es una de las cosas que hemos comentado antes, ¿no?, de submarinismo, aviación, Fórmula 1, cosas que realmente, bueno, pues tiene su gracia, ¿no?, de poderse poner encima del coche o encima de un avión y vivir un poco lo que estaba viviendo esa persona. Hay documentales muy interesantes o documentales de Discovery. Discovery ha fundado una especie de sección de Discovery VR bastante interesante, con una inyección de dinero se nota bastante importante, National Geographic también. Y, bueno, es un poco el consumo de vídeo YouTube 360, ¿no?, que es un poco la plataforma más usada ahora mismo. Y a mí me gustaría remarcar lo que está haciendo Google, que es bastante sorprendente. Google ha fundado una especie de plataforma, que la verdad es que cuando entras en la web no queda muy claro, Spotlight Story, que de alguna manera está apostando por las superproducciones entre 60. Os recomiendo este cortometraje que se llama Help. Bueno, no juzgaremos ni la historia ni la estética ni nada parecido, pero yo me quedo con el making of, donde es absolutamente espectacular cómo tecnológicamente han resuelto una primera narrativa audiovisual en formato cortometraje con efectos digitales y con 3D. El resultado es espectacular, creo yo, y vale la pena analizarlo para saber hasta dónde se puede llegar. Estamos hablando de una producción muy, muy cara, donde ellos han desarrollado sus propios softwares, donde han juntado cuatro cámaras y han hecho su propio... O sea, ingenieros han trabajado para desarrollar softwares específicos para poder ver el vídeo en tiempo real mientras se rodaba en 360, que es un auténtico reto. Y por eso me gustaba mencionarlo, porque creo que tecnológicamente es un poco el techo. En este punto me gustaría marcar estos dos niveles donde estamos. Yo creo que en el mundo del documental, pues obviamente tenemos que optar por algo más fácil, más económico también, por un tema de costes, y en ese sentido, luego hablo brevemente de las cámaras, pero bueno, hay sistemas relativamente económicos para poder rodar en 360, y luego hay esto, que es completamente diferente. Entonces, yo lo que he visto, y sinceramente no he leído mucho análisis sobre esto, son las diferentes plataformas, y aquí es donde yo extraigo un poco mi opinión personal, que, y esto si me permitís, espero que no haya ningún americano por aquí, pero los americanos son expertos en buscar estrategias y monetización sobre los contenidos, son muy buenos haciéndolo, y lo que está pasando ahora mismo son que están naciendo como pequeños champiñones, pequeñas empresas que están intentando aclaparar esos contenidos 360. Tenemos desde New York Times, tenemos Google, luego tenemos VRSE, que me gustaría también, si podéis investigar y verlo, porque es una productora, que detrás hay un director muy conocido que se llama Chris Milk, que está generando una serie de contenidos 360 de altísima calidad, con una creatividad impresionante, está haciendo incluso videoclips en 360, y si os fijáis, todas estas plataformas tienen apps dedicadas, entonces eso me deja oler un poco que sus estrategias es que bajemos su app, que consumamos su contenido y que de alguna manera ellos moneticen ese contenido a través de publicidad o de lo típico. Entonces eso es un poco lo que está pasando, el 360 lo puede producir cualquiera en estos dos niveles que marcaban, un nivel muy económico y en un nivel muy alto, pero lo que ahora mismo está pasando es eso, ¿qué hacemos con ese contenido? ¿quién lo domina? Ahí está otra plataforma que es Sjont, que también es otro portal, que tiene una app dedicada para Android y para iPhone, y es un poco, pues eso, hay algunas de ellas que producen, hay otras que compran, aquí ya los modelos son muy diferentes, pero este es un poco el estado actual. A nivel de tecnología, que ya se ha hablado un poco antes, pero brevemente, pues tenemos desde la RICO, que es una cámara que, si no recuerdo mal, está sobre los 150 dólares y que es capaz de hacer foto y vídeo en 360 y la cámara es extremadamente pequeñita, con muy poca resolución, bastante limitada. Luego hay la otra cara de la moneda, que es la Nokia, que tiene mucha más resolución, y luego la que tenemos en EGM, que es el conjunto de seis GoPros, que ahora hablo un poco de la metodología, muy brevemente. Pero bueno, estamos en un estado bastante, como se decía antes también, bastante precario, donde tecnológicamente están avanzando cada vez más. Yo me preocuparía más de qué explicamos, no de con qué lo explicamos, porque creo que al final, para mí, una de las... Yo soy bastante escéptico a nivel tecnológico, sobre todo con la estereoscopía y esto, hasta que vi el primer vídeo 360, entonces dije, esto es algo nuevo. Y bueno, hay una serie de softwares, como el VideoStitch, o el Autopano Video, que son los softwares que hacen este stitching. Hay una cosa muy importante, sobre todo para las personas que son operadores de cámara o directores de foto, que es cuando tú trabajas en 360 tienes seis cámaras. Si no usas un sistema que sincronice las seis a la vez, tienes que sincronizarlas tú. Mediante software es complicado. Incluso nosotros nos planteamos de usar claqueta, que es absurdo. O sea, poner una claqueta en 360 es absurdo, pero no es tan absurdo por el hecho de que tienes un clac, y este clac te permite sincronizar los seis micros, porque si no te puedes volver loco. Y luego otro tema, que si falla una cámara, fallan todas. Es decir, hay un riesgo. Nosotros en el proyecto MSF también sufríamos, porque sabíamos que si fallaba una, no había 360. Entonces las GoPro tienen una vida, la batería dura muy poco, es ridículo, y teníamos que estar con baterías externas, cargando con seis cables, que parecía eso una bomba nuclear, porque salían seis cables de la pelotita, y era un poco complicado. Entonces, es relativamente económico, parece relativamente fácil, pero cualquier error es terrible. Terrible. No es eso de ya lo arreglaremos en la pospo. No, aquí no hay. Entonces, el stitching, para que os hagáis una idea, es esto. Es juntar estas seis cámaras, cualquier error es terrible. Y hay un proceso de pospo. Entonces, muchas veces nos preguntan, bueno, ¿qué cuesta hacer un vídeo 360? 360, pues, bueno, es como cualquier otra cámara, al final es un dispositivo, se alquila, se pone en un sitio, se pone a grabar con un mando a distancia y ya está. Te tienes que ir corriendo para no salir en el plano, eso sí. Y luego viene la parte de la postproducción, ¿no? De solucionar errores, de enmascarar, no sé si os habéis fijado antes en el plano de MSF, que salía la sombra proyectada del trípode con la pelotita. Pues claro, todos nos gusta la hora mágica, pero rodar en 360 en hora mágica es muy problemático, porque sale una sombra larga en el suelo. Pero, entonces, bueno, hay una serie de historias. Luego borrar el trípode, que también tiene su miga, y la parte de pospo es más compleja que un proyecto normal, ¿no? Y como decía anteriormente, pues la parte de montaje cambia absolutamente, porque no tiene nada que ver con la narrativa que estamos acostumbrados. Y por último, pues la visualización. Yo creo que ahora mismo YouTube 360 es lo más popular, en el sentido de que todo el mundo puede, desde un PC Mac o un smartphone, puede ver un vídeo 360. Luego, pues la broma, yo creo, casi, de Google de sacar las cardboard hechas en cartón, lo cual era, yo creo, una declaración de intención, es decir, el 360 es popular y lo tiene que ser, ¿no? No tengo que gastarme 500 dólares en una máquina para ver una cosa, eso no tiene sentido hoy en día. Obviamente se ve mucho mejor en un Samsung o en unas Oculus que no en el Google, pero a eso me refiero, ¿no? De que al final es una cosa que tiene que ser para todo el mundo, si no, no creo que tenga mucho sentido. O bien, una cosa muy dirigida y muy cuidada, como lo que hemos intentado hacer con Médicos Sin Fronteras, donde realmente hay una experiencia, ¿no? Hay una carpa, estás dentro, hay una gente que te guía, te ponen las gafas, te orientan. Entonces, bueno, hay estas dos maneras de publicar nuestro contenido, ¿no? Que es dominándolo a través del medio o bien a través de un canal lo más popular que hay hoy en día, que es el YouTube. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Joan. Y gracias también, Bernat. Tres cositas y ya os libero del todo. Primero de todo, vamos a dar las gracias básicamente a todo el equipo que hace posible esto del Docs Barcelona, liderado por muchas y muy activas, casi todo mujeres. Afortunadamente, las mujeres también tienen que salir siempre en primer plano, aunque las hayamos obviado a lo largo de la historia, ¿no? Y por eso las Sin Sombrero, por ejemplo, lo remedian, por ejemplo. Keynote speakers internacionales, nacionales, mentores de la Popatón, commissioning editors del Interactive Pitch de mañana, miembros del Meeting Point, staff de la Documentary School, invitados del Docs Barcelona más Medellín, invitados de Colombia, invitados del Sur Docs Barcelona de Valparaíso, de Chile, los magos de Interactivos también que nos ayudan con todo el tema del código, sponsors como Europa Creativa Desc, Media Cataluña, Music Library, Altair, EGM, Antaviana Films, Médicos Sin Fronteras, Microgestión, que ahí es donde tenemos también la escuela, técnicos como Noemí, Luca, David, Dani, equipo de traductores también, y sobre todo tres personas sin las cuales esto no sería posible. La jefa de producción de Docs Barcelona, que es Elena Labart, la responsable de producción de Interdocs Barcelona, que es Lía Pérez, y el técnico Eric Mojé, que ha hecho que no ha habido ningún error técnico en ocho horas de producción. Un gran aplauso para ellos. Y dos cositas, esperamos mañana a quien tenga más ganas, después de este empacho y cóctel de documental interactivo y transmedia, veros en el Interactive Pitch de tres y media, cinco y media, o de seis a siete en el online screening de Cugat, Sex and Maracas y Chihuahuas, en el auditorio del CSSB, todo seguido, y que ahora hasta las siete que hay la ceremonia de apertura en Aribau, unas mil personas del Docs Barcelona hoy, tenemos cerveza y agua debajo, es el momento real, aunque estemos agotados, hacer networking, y ojalá el año que viene todo siga igual, este año os puedo decir por experiencia personal que ha sido un milagro hacer el Interdocs Barcelona, ojalá el año que viene lo podamos hacer y aún mejor. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.